¿Qué es la vejiga en movimiento? ¿Cómo diablo ustedes me hacen lo que me hacen? No es fácil poner esa vejiga cuando está la foto del cumpleaños de Manolay y la vejiga echando para arriba. No, lo difícil es soplar. En medio virtual. Entonces son vejigas virtuales que nosotros hacemos y ustedes no valoran la empresa como tal. Pero jefe, por eso no hay que volvérselo. Voy a cancelar a todo el mundo porque se la han cogido ahora por estar fumando vipere, ¿qué se llama? Vapere. Vapere. Fumando Vapere. Marina. Bueno, Ana Chaveta, la misma Denise, el mismo... ¡Ese es que tiene usted que votarla! Esa muchacha, mire, vive en todas las esquinas fumando, parece una chimonía. Ella es fumando. Bueno, déjame esa boca tranquila cuando una coce la otra. No dejan esa boca tranquila, eso es verdad. Llámeme a Denise que la huevo está, ya está bueno, está cancelada. Señorita Denise Pella, por favor, pasar por la oficina del señor Josepa, gracias. Señorita Susi. Señorita Susi. Ay, Dios, amiga, qué bien. Pero, pero, ¿te gustó? Y me encanta. Me encanta. Está bonito. Qué precioso. Ay. Eh, Denise, estás fumando Vapere en la empresa, ese humo me está haciendo daño y yo no estoy de acuerdo. ¿Dónde estás? Míralo, míralo ahí. Fuma un chimpas que tú veas. Mira, mira, mira cómo ya anda. Ese va a ver, fuiste tú que me lo regalaste. ¿Fui yo? ¿Y cuándo yo te regalé eso? Para la noche de pasión que tú querías humo. Ah, mira. De verdad que fuimos al supermercado, nos vi incienso y buscamos esos humos. Ajá. Eh, no voy yo, no. Ay, qué pena, amiga, de verdad que te vaya bien. No, no la, no, no la voy a cancelar. No, no la voy a cancelar, no la voy a cancelar. Él no me canceló. Ay, Dios mío, qué alegría. Sí, sí, sí. De hecho, quisiera que te quede, sí, quédate aquí porque quiero que tú te presentes. Ay, quédate, amiga. Quédate aquí. Quiero que tú te presentes cuando yo bote ahora a Ana y a Chaveta. Esa sí la voy a cancelar. Yo voy a quedar contigo, boliño. Sí, quédate aquí. Llámame a Ana y Chaveta ahora mismo. La voy a botar. Su atención a Ana y Chaveta, por favor, pasad por la oficina del señor José Magrán. La voy a botar y a Ana y Chaveta. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Ustedes son de las que más fuman vape. No, yo no fumo. Sí, fuman vape. Fuman vape. Présteme el vape, por favor. ¿Présteme? ¿Están usando? Présteme. ¿Présteme? ¿Para hacerlo a ella? Ah, pero ¿por qué no están cancelando? Por estar fumando vape. ¿Por estar fumando vape? Están cancelando. Ay, me gusta la juca con soy carbón. No, no importa porque yo soy Ana. Y yo Chaveta. Y juntas tenemos, tío, menda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué fue ley con ella también? ¿No vamos entonces? Ay, no importa. Voy a cancelar al conserje Danielito. También lo vi formando vape. Y lo que más me duele del vape de Danielito, que no fuma, el de él, el fuma del de Karina siempre. Ay, Dios mío. Es que a mí me han pegado todo el tiempo. Sí, sí. Me he fumado. Ya veo lo que lo voy a cancelar ahora mismo. Darío, Luciano, por favor, pasar por lo que sí le dice a usted, a usted. Gracias. ¿Por dónde era que él va a salir? Claro que, güo, güo, güo. Ay, Dios mío. 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 Saludos. Buenas. Antes de que usted tome cualquier decisión conmigo, quiero venir a decirle que renuncio. No. Espérese, espérese. ¿Y por qué usted va a renunciar? Usted no me está viendo. Yo perteneco al equipo de Rochi RD. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Ah, pues tú perteneces a la manada. Estoy en la manada ahí con Rochi. Soy el mecánico de Rochi. Rochi Sabal. Ah, no es mentira. Discúlpeme. Esa es una gran mentira. Usted no puede ser mecánico de Rochi porque todos los vehículos de Rochi son nuevos. Ajá, y la chispeta que choca a un guito, no hay que rogar. Hay que rogar. Sí. Aquí estoy chocando, ¿verdad? Todos los días a mí me llevan una jispeta de barata que Honguito la chocó. ¿Y es cierto que Honguito le quitó una manilla? Él se clava para comprar su vaina en el barrio. Él no ha pegado un tema, pero ha pegado toda la jispeta de la pared. Ay, Dios mío. Él no pega un tema, pero la jispeta anda pegando de todos los palos de luz. Sí. El otro día venía Rochi con él de una fiesta y yo tuve que sacar a Rochi del radiador de la guagua. Ay, gran mujer. Yo le di... ¿Por qué es que estamos viniendo la sede? Con Honguito. Con Honguito que se vinen. Yo estoy cansado de decirle a Rochi, Rochi, búscate otra pareja. Búscate una mujer, suelta a Honguito. Sí. Ya, ya. Y al pobre Honguito, él lo tiene como un lápiz de escuela pública, sacándole punta. Lo tiene que atar. Sí, lo tiene que atar. Así que ya usted sabe, cualquier vaina ya estamos... Ah, sigue con su trabajo mecánico de Rochi. Nos vemos en Euphoria esta noche. Está bien, buena suerte. Bye bye. Se va para Europa. Llámeme a Samuel Mata, el mensajero. Ahí se me ha votado también. Entonces yo por favor, Samuel Mata, por favor pasar por la oficina. Señor Nostro Rodríguez. Gracias. Ay, me da mucha pena conocer los botes, muchachos. No, 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 pero yo esto ya es algo increíble. Yo lo veo que usted está derechito. No está chocando. Sí, lo que pasa es que, espérate, no puedo soltarle esto ni por un minuto. Lo que pasa fue que cuando... Se te metió el anillo. Lo que pasa es que... Yo fui... Yo fui a esta fuerza. Yo fui a hacer una diligencia por los medios térmicos. Ah, sí. Entonces iba sin el casco, tú sabes, porque siempre me trae problemas, que cuando me los pongo me estoy yendo de un lado. Y se me ha olvidado, porque a mí a veces que se me olvida, ya que viene el error mío de los golpes y cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo estos puestos en una parte de la calle y como yo ando en un motor, yo dije, ay, mira, esta porquería que pusieron. Déjame quitarme la ahí. Y yo por liberarme la mano me puse el casco y agarre esto y voy moviéndome. Y yo, oh. Pero me puse el casco y yo veo como que no me cago. Estoy balanceado. Y yo dije, ah, esto. Oh. Agarre esto. Esto es lo que me está balanceando y ando con el pajini y para abajo. Ya, pero usted se lo quitó a la parte de telemicro delante donde parquean los vehículos. Sí, claro, en la calle, pero que había como tres más. Yo espero que no tenga problema usted con guachupita. Mire, está cancelado. Está cancelado porque usted es lo que fuma vapor y yo no voy a estar aguantando eso. Y ya sí que está cancelado y no tiene trabajo aquí ya. Oye, qué raro esto, ¿eh? Sí. Porque todas las veces que nosotros hemos hecho esto nunca me han cancelado. Sí, primera vez. Está cancelado. Licenciada. Licenciada. Dígame. Dígame. Licenciada, estamos aquí. Estamos aquí en el set de comedia y tenemos un inconveniente. ¿Dónde usted está? Sí. Estoy aquí en el... Ahora mismo voy a... Estoy aquí en la quinta. Ah, bueno. Ya. Ay, Dios mío. Yo subo allá ahora mismo. Ok. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Ellos no saben. Ay, Dios mío. Señores, es que el caso es grave. La licenciada estará en Macumba. Es que el caso es grave. Señores, ¿cómo es posible que uno está investigando un caso? Ah, viene el presidente de la república, dejamos unos conos puestos que estoy presenciando. Ahora mismo le pasé por detrás. Ahorita acá lo he visto revisando. Donde quiere que yo vea que haya un bulto, yo reviso. Yo no sé qué mujer de él y aquí tiene un cono cuadrado atrás o adelante. Pues no sabemos. Entonces, ¿qué es usted? Que agarro y veo que falta un cono. El presidente de la república dijo, Iba para donde el señor Juan Ramón Gómez Díaz a tratar temas de interés. Usted sabe cómo está el mundo. Y siguió de largo porque no encontró donde estacionarse. Porque el cono, al quitarlo a alguien, a alguien que estamos viendo aquí, todo el mundo se estacionó ahí. Ay, Dios. Entonces, el señor Juan Ramón Gómez Díaz quería entrar por ahí mismo. No aparece el cono porque alguien, pa, se llevó el cono. Venía un representante internacional, no encontró el cono. Dije, pero ¿cono? ¿Dónde está el cono? Lo este se lo llevó el cono. Entonces, señores, lamentablemente, tienen que entregar el cono. Problema que tengo de balanceo. Entonces, vi que el cono me resultó, estaba en la calle, nos dice para quién ir, de qué y qué servicio está haciendo. Y me lo llevé porque imagínate que no puedo entregarlo lamentablemente hasta que yo no salga de mi trabajo. Padre amado. Uno tiene que volverse farrujo y convertirse porque uno lo mataron a Zaroso. Fiera, tú no sabes lo que significa. Mira, en instituciones como ese canal, que tienen este... No, espérate, no. No, no lo pueden quitar. No, no, no. ¿Quién no lo pueden quitar? Amigo, amigo. ¿Qué es lo que pasa con el culo? Ah, pero eso fue que Geraldino me boció. Es cono. ¿Está la fuente de hacer Geraldino? Es cono. La primera queja la tuve yo de Geraldino de un hombre que casi ni habla. Que se me iba a llevarlo en el cono. Yo, es increíble. ¿Dónde voy a...? No, no, no. No, señor, no. Espérate, yo voy a poner... No, para nada. Encontré el cono. Si no me cancelen. No, que tipo... ¿Usted lo llegó a cancelar? No, no, está cancelado de tu empresa. Está cancelado. Mire, él lo está cancelando de aquí. Entonces, el hombre va a quedar sin trabajo. Usted, hágame el favor. ¿Por qué él suelta el cono? ¿Por qué usted no agarra y me lo nombra? ¿Con quién usted está hablando? Se está hablando ya con la administración, Josefina. Ahí está. El comité ejecutivo, por ese cono, está reunido hasta la gente de viva. ¿Qué? La gente... Sí, pero esto es grave, porque la gente de viva también se para ahí, en el cono de... El cono de su mano. Sí, no. No, no, usted no. De aquí. Sí. Nómbrelo. Mira, te van a nombrar. Vamos a hacerlo como un zoom. Mira, nombrado. Dile. Dile si hace esto. Sí, acepto. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Dios. Gracias. No, no, no hay familia de la muntra. Ya la muntra está nombrada. Este, que no estamos nombrados. Ay, Dios mío. Está nombrado, está bien. Entonces, ya suelta el cono. Está nombrado y cancelo. Está nombrado. No, no. No, no. Tampoco así. Es que yo creo que por un nombramiento tampoco yo voy a entregar esto, porque es que todavía... Eso para mí es muy poco para lo que me pasa si yo suelto esto. Ay, usted lo está... Ay, excusa. ¿Usted lo está yendo? Dice que no quiere suelta el cono aunque lo hayan nombrado. No, pero usted no puede poner esa persona porque... porque este hombre no quiera. No, pero hágame el favor que usted no va a volver a poner. No, pero está bien. Voy a tener que dejar todo así. ¿Ya? ¿Qué pasa? No, dice que si tú no sueltas el cono van a nombrar de nuevo a Villalobos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!